que te he dicho que te vas a méxico y punto pero por qué tú quieres saber por qué sí porque te han convocado para jugar en la selección mexicana pues antonio ya no me queda ninguna duda de que nadie igual el auditor ya tiene suficiente evidencia para probar la culpabilidad de celso en el fraude justamente lo acaba de atrapar la policía y en estos momentos a estar compadeciendo del ministerio público indiano pues yo no creo que celso quiera encubrir a waldo y gracias al testimonio de aldo y de beba sabemos de la culpabilidad de nadie bueno pues estamos muy contentos mi hijo de que estés de regreso así que posee un aplauso para mi rey qué alegría el rey realizado me da tanto gusto no se te hace que aquí en este hermosísimo recién lo llamamos los tortolitos hay dos almas medio solitarias estás pensando igual que yo qué te parece si les echamos una manita en el fondo yo siempre supe que tú seguías enamorado con titi pero me quise engañar quise creer que las cosas entre tú y yo podían funcionar pero pues no es así es mi culpa de verdad que la todo todo esto es mi culpa todo lo que te está pasando todo lo que pasó yo yo lo creé es una mentira es una fantasía yo insistí claro que sí no es tu culpa es culpa de los dos es responsabilidad de los dos porque yo también me creí el cuento la fantasía como la llamas quise hacerlo creí que podían funcionar las cosas pero si algo aprendí de todo lo que vivimos y de nuestro matrimonio fugaz fue que tú y yo no estamos hechos el uno para el otro te volví a fallar cuando te había prometido que no te iba a volver a fallar en el momento en el que más me necesitabas y no me puedo juzgar por eso fue por eso que no tú y yo no pertenecemos juntos y que me duele mi alma ya te firmé los papeles de divorcio cualquier cosa pueden hablar con mi abogado de verdad yo estoy segura que la voz de tu papá es igualita a la que yo escuché cuando se murió tu abuelo parece que que Waldo y la señora Nadia estuvieron sacando dinero de la agencia donde rey impritió su lana ay dame Dios oye pero mejor pues ya cambiamos de tema ¿no Cabe? hay que disfrutar de mi fiesta pues sí tienes razón ya no quiero hablar de eso su hijo es muy lindo conmigo señora yo sé bueno voy a ir a la cocina a ver si puedo ayudar en algo o encontrarme otra botanita gracias mamá ¿ya te enteraste que hubieron a Joel de la televisión y de la radio? ¿eso por qué? pues porque Nelson lo echó de cabeza y le dijo que sí dijo a la prensa que él le daba sobornos para que hablara bien de él y para que hicieran memes para quemar a rey te lo dije te dije que Joel era un... ya sé, ya sé, pero... yo soy de la universidad me quedé, me quedé en la carrera de medicina ¿qué pasó? felicidades mamá, mamá, mamá me quedé en la carrera de medicina ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? pues que tenemos aquí dos grandes... están esperando tres grandes noticias a ver, ¿yo? sí, pues es que Rey ya está en la selección nacional ¡eso! y ahora, ¿qué creen? pues Fabi ya la aceptaron en la escala de medicina ¡no! 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 bueno, pues hay una tercera ¿no? venga, venga que pues Quique también va a estar en la selección nacional ¡no! 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 mamá, de verdad que no entiendo la premura de este viaje Valeria está internada, ¿no te importa? mira, si está internada, que la cuiden ellos para eso les pagamos vente todo lo más caro que encuentres en mi maleta y mis joyas, ándale ¿por qué te quieres llevar toda tu ropa, cara? en la cárcel no te va a servir de nada ¿cómo que en la cárcel? tu mamá cometió fraude en la agencia está comprobado con la auditoría que mandé a hacer y no creas que es de ahorita lleva años robándole a nuestros socios pero eso la policía no lo sabe, Emiliano por favor, déjame irme por eso no querías que te ayudara ¡cállate, Maica, por favor, cállate! primero llevaste a la quiebra a la agencia con tu mala administración después logramos salvarla con el dinero de Rey y no contenta con eso, seguiste robando pero ahora en complicidad con tu finísimo amante Emiliano, por favor por favor, Emiliano, ayúdame aunque sea por las niñas pa, tienes que ayudarla lo siento mucho, hija es mi mamá tengo que demostrarles a ti y a tu hermana que cuando tomas malas decisiones hay consecuencias graves Emiliano, por favor, ¿quién es? Emiliano no es la policía, no puedo detenerlo está en una orden de aprehensión señora Nadia Padilla está detenida por el delito de fraude no, no, no esto no se va a quedar así suéltame ¿por qué no te vas como la dama que siempre dijiste ser? Emiliano, por favor papá, no puedes dejar que se la lleven así es mi mamá papá, salgo lo siento mucho, hija esto lo hago por ti y por tu hermana hola hola perdón por llegar tarde no, pues, no te preocupes porque Rey, ahí está sí, eh, bueno, es que estaba arreglando unas cosas con Ángela digo, jamás me hubiera perdido pues, espero que ya hayan arreglado sus problemas sí sí, Ángela, ya bueno, firmamos los papeles de divorcio ella sabe que jamás te ha dejado de amar y es verdad ¿por qué le dices eso si sabes perfectamente que Tita se va a casar conmigo? porque es la verdad si Tita se va a casar creo que tiene todo el derecho de saberlo todavía te quiero creo que te estás equivocando y estás fuera de acuerdo no, a ver, espérate Daniel, Daniel, Daniel ya, Daniel ya, Daniel no, ya 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 a ver, ya me voy a casar con Lesslie, Daniel lo siento vámonos 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 ¿quieres un café? no, yo estoy bien, corazón, gracias oye, ¿de verdad no quieres que regresemos a la fiesta? no, quiero darles su espacio a mis hijos que estén solitos además pues, está Daniel bueno quería darte las gracias, Tita porque me hice mi lugar y pues eso significa que ya me gané mi corazón, ¿no? sí pero eso no te va a salvar de que hayas llegado tarde estaba con Emiliano resulta que ella detuvieron a Celso Murillo y confesó que estaba de acuerdo con nadie para hacer el fraude de la agencia entonces pues, también, Waldo estaba metido con ellos va a ser un golpe muy fuerte para Fabi Celso también confesó que Waldo fue el de la idea de robar la agencia ay ¿y qué pasó con el asunto? con Beba pues, nada, yo no sé si Beba venga a la pensión a ver a Froelán o a verme a mí ay, Delfino es la verdad de plano que tú estás nadando para otro rumbo, ¿eh? ¿por? no, mi hijo, no te me duerme camarón que se duerme se lo lleva a la corriente te matarantas, de veras, ¿eh? ah y mucho cuidado con usar a Rufis para darle celos a Beba, ¿eh? no para curar tu soledad no para... porque Delfinito te convierto en salmón, ¿eh? no para nada ay, buenas resacas qué obole ay buenas qué voz ni me fijé que tal vez... me quedaba a dormir sí, pues me quedé en el cuarto de la Fridis ah, ja, con frío o con Froelán ay, me oigan a este ahora resulta que los frijoles le piden permiso a Loya, ¿no? ¿lo vio? hola buenos días buen día mi Rufis hola, hola qué bonita es la mija te ven pijamita gracias a poco no se le ve chula mira nomás una cortecita vuentecita ay, no ya ni necesito se quedara a dormir porque ya era bien noche ayer ah, sí, mi Rufis mira, ahorita te pones más guapa de lo que estás y yo te invito unos tacos aquí afuera ¿cómo ves? ay, bueno, mejor vamos al food no, es que soy vegana ay, yo también chócala, ya somos dos ay, eso con qué se cura o qué